Si de casualidad usted es de las personas que usa guantes y cuando se los quita le quedan las manos oliendo a puro culo porque el guante está prácticamente en estado de descomposición le traigo una muy buena recomendación que le va a ayudar con este problema Esta vara que usted ve aquí es nada más y nada menos que un desodorante para las manos Esta vara usted se lo echa antes de ponerse los guantes y le va a dejar las manos oliendo demasiado rico Lo único que tiene que hacer es así en forma de círculo y listo, así ya se puede poner sus guantes y asegurarse de que no les va a comenzar a causar mal olor por el sudor de las manos Este de acá lo he probado y definitivamente vale la pena Este es el primero de una serie de consejos para moteros así que si quieren conocer el siguiente síganme para más videos